Por tu culpa lo hiciera Gracias a todos los servizos ¡Suele dice! ¡Y las bandas! ¡Las 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 bandas! ¡SABOR! ¡SABOR! ¡SI! ¡Fue-ue-ue-ue! ¡Fue-ue-ue-ue! El fuego, el fuego, el fuego Y no me llores, señorita Y aquí en el plazo se da lo mejor del motor Y no me llores, señorita Y aquí viene la sociedad con el plazo de tu voz No me vaya confundiendo solo lo mejor del mundo Con el gran amor que está, mi amor, para ti No me vaya confundiendo solo lo mejor del mundo Con el gran amor que está, mi amor, para ti Y ahora, verdad, que aquí está La sociedad de morenos, mi amor Y ahora, verdad, que aquí está La sociedad de morenos, mi amor Y ahora, verdad, que aquí está Y ahora, verdad, que aquí está Se mateo, se mateo, se mateo, se mateo Se mateo, se mateo, se mateo Dale con ganas, dale con ganas No se canse, no se canse Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Es fácil, es fácil Repitito, rapidito Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Sígueme 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 Sígueme